Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión vamos a hacer el último capítulo de la serie sobre el origen bíblico de las civilizaciones. Y vamos a cerrar con el Evangelio de Salvación, que se predica para alcanzar y convertir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, buscando formar una sola civilización. Este es el episodio 9, capítulo final. El recorrido por esta serie ha estado fascinante, apasionante, interesante. Como lo dijimos desde el episodio 1, el capítulo de introducción. Esto iba a ser un viaje, una expedición, toda una travesía, un tour por todos esos escenarios y territorios donde se conformaron los primeros asentamientos humanos, que poco a poco van a alcanzar un nivel de desarrollo tal que llegó a convertirse en el mundo que tenemos hoy. Creo que tenemos un poco más claro el panorama y el rompecabezas de nuestros orígenes y desarrollo. De dónde venimos y no solamente de dónde venimos, sino hasta dónde hemos llegado y para dónde es que vamos. Porque aquí estamos, todavía de paso por esta tierra, todavía peregrinando en este planeta, buscando cada vez más ser mejores, en medio de los retos y desafíos que este mismo planeta nos presenta. Y nosotros mismos nos presentamos, como especie también nos planteamos. Pues bien, como criatura que de Dios somos, y desde el principio siempre ha existido un propósito de Él para sus criaturas. No vayan a creer, Dios no quería esta mezcolanza de divisiones y tantas diferencias. Aunque hemos crecido en sociedades plurales y desde la pluralidad hemos aprendido a respetarnos y tolerarnos, Dios quiere, desde el principio quiso, pero Dios quiere que seamos uno, y a esa unidad siempre ha querido llevarnos, siempre ha deseado conducirnos. Desde un principio y para el propósito original, en la repoblación de la tierra, Dios le planteó al hombre que se esparciera, que se dispersara, no que se aglomerara, jamás que se amontonara en un mismo territorio hacinado con otros seres humanos. Y como ya, o sea, es decir, no que se juntara y que se amontonara en un mismo territorio con otros de su misma especie, y como ya la variedad de ecosistemas, tierras y ambientes ya existían después del diluvio, era obvio que las costumbres propias de cada lugar iban a seguir en la especie humana por siempre. Pero por encima de todo eso, la voluntad de Dios, cada lugar que Dios nos había dado para que nosotros habitáramos, dentro de la voluntad de Dios, es que hubiera una unidad en su nombre, que habitara donde el hombre habitara, estuviera donde el hombre estuviera, desde la diversidad de culturas, pueblos, naciones, tribus, lenguas, lo que fuere, el Evangelio llegó a unificarnos en un mismo cuerpo, en un solo Dios, en una sola nación, en un mismo fin, en un mismo propósito. El mensaje de salvación ahora plantea la conformación de una civilización cuya ciudadanía está en los cielos, es decir, una congregación de fieles que a pesar de nacer terrenalmente en un espacio específico de la geografía, ejerce aquí en la tierra una ciudadanía que en realidad no es de esta tierra, no es de este mundo. Una comunidad de fieles cuyo carácter se forja conforme a sus semejantes con lo que está creciendo ahí a una comunidad, una comunidad de miembros que va a forjar su carácter y que van a forjarse ahí estando al lado, nada más y nada menos, sino al Dios que está en los cielos y a ese Dios representa en este planeta como sus embajadores. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3, 18 al 20. Donde quiera que un hijo de Dios pise, habite o llegue, necesita recordar siempre que es ciudadano del cielo. El afecto a nuestra patria, a la ciudad, al pueblito donde nacimos, la aldea donde nos criamos, el barrio donde crecimos, la choza, el matorral, el pantano, siempre nuestro origen, hayamos nacido en cuna de oro o provengamos del pesebre más humilde, siempre nos va a inducir a ser leales al lugar donde nacimos y donde quiera que vivamos nos conducimos de tal manera que honramos el buen nombre de nuestro país, pueblo o vereda. El pensar en la vida que esperamos vivir en el cielo sirve para guiarnos en nuestra vida terrenal. Nunca se nos olvide, jamás se nos olvide eso. En este mundo se pueden demostrar la pureza, la humildad, la gentileza y el amor que anticipamos a experimentar en la vida venidera. Nuestras acciones deben demostrar que somos ciudadanos del cielo. Nuestra relación con otros debe hacer que el cielo sea atrayente para ellos. El evangelio es una cultura dentro de la cultura donde hayamos nacido y llega para transformar, para redimir y sobre todo para unirnos en un mismo sentir. Fíjense que a pesar que aquí hemos echado el casé para atrás y buscamos el punto exacto donde se formaba todo este arroz con mango de naciones, lenguas y razas, aunque el ser humano partió de aquella gran y vasta emigración desde Babel hacia todos los confines del globo terráqueo, al final Dios mismo nos llamará desde los puntos de la geografía para conformar un solo pueblo, un solo remanente. Desde el oír el número, miren, después de oír el número de los sellados, 144.000, Juan, después de escuchar que el número de los sellados del remanente final en la gran tribulación profetizada, 144.000, número simbólico, ¿no? No se nos olvide. Juan se voltea para mirar con sus propios ojos a toda esa cantidad de gente y se da cuenta que es una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Eso lo escribió él en Apocalipsis 7.9. Debe ser maravilloso cómo finalmente en el cierre del tiempo del fin un pueblo que ha venido peregrinando a lo largo y ancho de todo el mapa mundial compuesto por tantas naciones, tribus, lenguas y pueblos vengan precisamente de todas esas naciones, tribus, lenguas y pueblos todos luciendo el mismo vestido, luciendo el mismo objeto en la mano y todos diciendo la misma cosa. No se puede subestimar jamás ningún origen ni la metrópoli más desarrollada en la Gran Manzana de Nueva York como la aldea ancestral más recóndita y rudimentaria que exista en las cuencas del Amazonas. Porque hasta las tribus llega el evangelio para sacar de ahí a los militantes de su pueblo que heredarán la patria celestial. Es por eso que aunque Dios quiere unirnos en un mismo pueblo espiritual el derecho y el llamado está para cualquiera que pertenezca a cualquier pueblo terrenal. Eso mismo especificó Jesús cuando le encomendó la misión de la predicación a su gran comisión momentos antes de ascender al cielo. A la letra sus palabras fueron Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso lo registró Mateo en el capítulo 28, versículos 18 al 20. El mismo Jesús envía a su iglesia entre las naciones a presentar su mensaje y diez días después de dada esta orden desciende el Espíritu Santo en el día del Pentecostés sobre aquella comunidad apostólica que estaba reunida en el aposento alto y dice Hechos 2 que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén varones judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad no son galileos todos estos que hablan como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia en Frigia y en Panfilia en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes eso está en los versículos del 4 al 11 sino también en esa fecha de fiesta nacional judía se dieron cita en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo que venían de Persia por cuanto allá había partos, medos, elamitas se van acordando ya cuando hablamos de las generaciones que vinieron a partir de los tres hijos de Noé van viendo al final como el evangelio los va abrazando a todos en un mismo pueblo en el tiempo final en los últimos días se volverá a predicar el fuerte pregón pentecostal y de toda nación tribu, lengua y pueblo y Dios juntará a sus escogidos en un mismo remanente todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde todas nuestras cuentas, canales y perfiles desde las redes sociales sitio web y plataformas usted nos encuentra en todos lados como la historia profética del mundo en Spotify en Google Podcast en Facebook en Instagram y ahora también nos encuentra en TikTok entramos en la onda del TikTok en YouTube siga nuestro canal dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com es diseñada y administrada por Sama agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente el Pentecostés es una de las pruebas más contundentes de cómo en un momento súbito el Dios de los cielos el creador de la especie humana reúne en un mismo cuerpo a tantas culturas, razas y lenguas provenientes de todos los continentes, naciones y pueblos Mesopotamia la cuna de la civilización en la que tanto paseamos aquí tuvo a sus representantes en ese día el cristianismo llegó hasta allá por medio de sus embajadores en aquella fiesta del calendario hebreo los cerca de casi tres mil que se bautizaron en ese día se convirtieron en los poderosos portavoces del cristianismo en sus lugares de origen tan pronto regresaron allá el evangelio de salvación llegó a las tierras de Zoroastro y a Uramazda entre los persas porque estos recién conversos al mensaje de Cristo los alcanzó pero también alcanzó a las tribus del África los descendientes de Cam porque judíos africanos había también en esa fecha en Jerusalén y regresaron a África bautizados como cristianos el politeísmo de la península arábiga de los descendientes de Joctán hijo de Eber fue tocado por el cristianismo también ellos eran semitas recuérdenlo luego de aquella impresionante ceremonia bautismal multitudinaria fíjate como el cristianismo llegó a Arabia y todos esos árabes conocieron de Cristo por eso lo van a respetar tanto aún cuando llegue el Islam bajo la predicación de Mahoma en el siglo VII que si bien no aceptan a Jesús como el Mesías salvador de la humanidad le guardan un profundo respeto y admiración como profeta en la línea sucesiva del padre Abraham pudo haber muchas civilizaciones desarrolladas en el mundo pero el evangelio de salvación es transversal a todas ellas ahora mira cuando el tiempo del fin llegó cuando el tiempo del fin empezó en 1798 después de Cristo y el pueblo remanente entra en escena el mensaje de los tres ángeles se abre como un pregón que llama la atención del mundo con la siguiente declaración dice Juan vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo eso está en Apocalipsis 14.6 fíjate tú como en la conclusión del tiempo el último mensaje que Dios envía al mundo nuevamente vuelva a involucrar a todas las naciones destacando la universalidad del alcance del mensaje a toda criatura y en una imponente visión que Dios le revela a su profeta Isaías imagínate desde los tiempos del espectacular profeta Isaías hablando precisamente de ese remanente esparcido entre todas las naciones culturas razas e idiomas se lanza la siguiente declaración así mismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano fíjate bien otra vez para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria Egipto Patros Etiopía Elam Sinar y Amat y en las costas del mar y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra eso está en Isaías capítulo 11 versículos 11 y 12 Isaías 11 11 y 12 siempre me ha erizado ese pasaje siempre este era el objetivo de Dios con su pueblo desterrado y esparcido luego de los dos temibles cautiverios que asolaron a la nación de Israel el cautiverio asirio en cabeza de su rey Senaquerib cuando las diez tribus del norte fueron saqueadas y echadas de su tierra incluyendo a su capital Samaria pero por su parte Nabucodonosor rey del gran imperio de Babilonia en el año 605 antes de Cristo asoló a las tribus del sur los judíos con su capital en Jerusalén y los mantuvo cautivos por 70 años que duró el exilio ya con ambos reinos asolados desterrados esparcidos y exiliados el objetivo de Dios era reunir a su pueblo que estaba flotando en el éter reunir el reino y hacer la misma nación que originalmente era en la tierra de Canaán puesto que no vivieron a la altura de los gloriosos privilegios que se les concedió al volver del exilio su rechazo como nación fue inevitable por lo tanto esta promesa ha de cumplirse en el Israel espiritual o sea en su pueblo por otra parte estas palabras se refieren a la gran obra a la gran obra de la liberación del pecado que se está llevando a cabo ahora en todas partes del mundo por doquiera hay hombres y mujeres que actúan como porta estandartes o portaluces del cielo guiando a otros al camino de la luz y la verdad la obra que ahora se está viendo es el cumplimiento de la profecía de Isaías pero también es prenda de mayores cosas en el futuro próximo que veremos mira Dios deseaba que cuando los judíos volvieran del cautiverio después de haber aprendido aquellas lecciones que él se propuso enseñarles en esos 70 años rápidamente se pusieran a tono con el glorioso plan que tenía para ellos como nación así la tierra pronto quedaría preparada para la venida del mesías y la proclamación del evangelio pero Israel fracasó de nuevo y la liberación prometida en este pasaje tendrá que realizarse al final de la historia de esta tierra cuando Dios libre a su pueblo de este mundo impío y lo lleve a la canaán celestial porque ya no era esta terrenal por eso es que los grandes héroes de la fe que menciona el tan aclamado capítulo 11 de la epístola que le escribe el apóstol Pablo a los hebreos Abel Enoch Noé Abraham Sara Isaac Jacob Moisés Gedeón Barak Sansón Jefte David Samuel Raab todos estos grandes hombres y mujeres de Dios conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una patria mejor esto es la celestial eso está heroicamente registrado en Hebreos 11 versículos 13 al 16 el pueblo de Dios en esta tierra vive una vida celestial sin todavía haber sido trasladado a ella conformamos una civilización dentro de las civilizaciones que integren a este mundo nosotros tenemos los pies puestos en esta tierra contextualizados en una sociedad en una cultura nos movemos dentro de una cosmovisión y en un sin número de circunstancias terrenales pero nuestra naturaleza nuestro pensamiento es espiritual es de una patria celestial somos ciudadanos del cielo aunque vivamos en la tierra Jesús no nos apartó del mundo pero oró profundamente para que nos apartáramos del mal recordemos que Él prometió preparar lugar para nosotros para que donde Él esté nosotros también estemos y cuando eso sea una realidad la tierra será nueva porque esta primera tierra para ese entonces ya habrá pasado porque las primeras cosas habrán pasado porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la porvenir ¿saben dónde está escrita esa hermosura? en Hebreos 13 14 analiza tú que los judíos consideraban a la ciudad de Jerusalén como una ciudad permanente es decir pensaban que el plan divino estaba indisolublemente ligado a esa ciudad y que por lo tanto estaba destinada a permanecer para siempre se sentían tan pero tan seguros dentro de los brazos del judaísmo pero los cristianos no tienen una ciudad permanente tal sus esperanzas y aspiraciones no están relacionadas con ninguna ciudad terrenal ni con ningún sistema cultura civilización metrópoli o desarrollo terreno cuánto significado tenía todo esto para los cristianos hebreos que antes de mucho verían la destrucción de Jerusalén en el año 70 año en el que aterrados y atónitos incrédulos impávidos vieron con sus propios ojos cómo se venía al piso piedra sobre piedra su ciudad permanente Jerusalén ahora cuando Nabucodonosor tuvo su sueño aquel famoso e inolvidable sueño en donde observaba aquella estatua cuyas partes ilustraba la sucesión de imperios y reinos que se subirían en la cima del poder en los siglos de la historia Babilonia Medo Persia Grecia Roma el sacro imperio romano date cuenta tú que al hacer juicio a las naciones en el tiempo del fin el mismo Nabucodonosor contempla en su sueño cómo fueron desmenuzados también el hierro el barro cocido el bronce la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno más la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra eso está en Daniel 2.35 y finalmente Daniel en su interpretación le explicó al rey que en los días de estos reyes el dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre eso está en el versículo 44 de Daniel 2 todos los reinos que el ser humano levantó a lo largo de la historia las naciones y los pueblos que surgieron de sus líneas generacionales por muy imponentes desarrollados y majestuosos muchos de ellos ya cayeron y quedaron reducidos a escombros ruinas polvo ceniza y otros aún de pie tendrán el mismo destino porque finalmente los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor y de su cristo y él reinará por los siglos de los siglos eso está en apocalipsis 11 versículo 15 esto terrenal a lo que nos aferramos toda esta impotencia imponencia que hoy está levantada frente a nuestras miradas llenas de admiración no existieron siempre y no existirán para siempre un día fueron nada y algún día volverán a ser nada aunque nos hayan dejado un legado en muchas ciencias artes y disciplinas por su paso por esta historia los sumerios hoy ya no existen tampoco los asirios incluyendo a la mismísima Babilonia el esplendor con el que dejaba boquiabierto a todo el mundo el antiguo Egipto hoy está exhibido en los museos y en sus colosales construcciones y monumentos que le muestran al mundo contemporáneo una gloria esplendorosa que hoy por hoy ya no existe Babilonia arrolladora y maravillosa es solo piedra es solo piedra y arena en el desierto de Irak el plan maestro de Nimrod con su torre y ciudad de Babel hace parte de la memoria histórica de los pueblos pero fue un proyecto que ni siquiera el mismo vio con sus dos ojos consumarse fue un proyecto de globalización que fracasó en sus días de hecho nació muerto y no se habían dado cuenta y así civilización tras civilización reino tras reino imperio tras imperio el estudio de esta serie nos puede ir dejando ya grandes conclusiones que además de grandes son también claras muy claras ninguna civilización es para siempre no hay reino que dure mil años o miles de años ni mucho menos ningún imperio que tanto resista la gran civilización que nunca ha dejado de existir el único reino que jamás ha caído el único imperio de todos toditos todos que nunca ha bajado su cabeza es el celestial al que todos estos reinos y gobiernos han desafiado pero que uno a uno fueron cayendo detrás de otro el dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será este reino dejado otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre que no será Después de conocer, transitar y viajar por todos estos orígenes, por la organización del ser humano en su espacio y en su tiempo, cuando salió del arca, tan pronto aprendió a sobrevivir en un mundo postdiluviano al que se tuvo que adaptar sí o sí, después de juntarse en clanes familiares, después en clanes tribales, luego empezó a conformar sociedades, ciudades, estados, dinastías, gobiernos, reinos, imperios, hasta llegar a la civilización y de ahí a empezar a regarse por la geografía terrestre, ahora nos vamos a ubicar en la península arábiga, en la grandiosa península arábiga con una nueva serie que llega, pero esta va a ser la serie de la que yo me atrevería a pensar que se ha estudiado, leído, investigado y documentado más de las que se han publicado hasta ahora, porque la fase documental e investigativa ha estado tesa, pero bien tesa, pero al mismo tiempo fascinante, yo sé que se la van a gozar tanto como me la gocé yo mientras la armaba, agárrense, agárrense todos, porque se nos vino el islam en la profecía. El equipo de la historia profética del mundo los saluda a continuación. En el intro y promos comerciales, la voz militar de la profecía, Erick Villarreal. Administran la página web, Camilo Esparza y el poderoso Erinson Galván. En la grabación, Ricardo Palacios. Produce para ustedes, Daniela Ponte. Producción audiovisual, May Vanegas. Relata, Álvaro de la Cruz. Y para todos ustedes, un feliz día. Fin de esta serie. Próximo episodio, serie de estreno. El Islam en la profecía. 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 Amén. Amén.